Este es el catálogo del level de la campaña número 15 y viene así, estos son nuevos rubores Vienen en nueva presentación, un nuevo estuche Vienen en 6 tonos Los polvos compactos, control de brillo también vienen en nueva presentación Los labiales Rolling Tense en barra Las máscaras para pestañas Los polvos, los labiales en fin Los labiales Los cuartetos de sombras a 14, deben de aprovecharlos, vienen baratos El kit de cejas viene a 14 El delineador, el delineador líquido a 7.99 La de fit per frame, base de maquillaje a 18.50 La desmaquillante bifásico esencia, viene 1 a 9,50 dólares y 2 a 16 dólares La hidracau a 8.50 con 50% de descuento La CC cream a 20 dólares La nocturne serum a 33 Concentro total Las leather, el protector solar, defensa total de 50% o más Las fructores faciales con color y sin color Las fragancias femeninas La satin roll La laison dance, viene a 31 dólares La femenina y la otra laison Que viene a 43 dólares La revés sensual de La otra revés sensual de pasión Vienen a 38 Estas dos La viva, vive y la mítica La de voz magnética Más fragancias para bomba Las home La data, que viene a 50% de descuento Es decir, a 27 dólares El blue intense La extreme La blue intense night Las brisas de view El gel reductor A 22 dólares Las cremas para manos y las corporales Esos desodorantes La gray effect Las mascaras corporales La mascarilla Sinturna reparadora Y el elixir Que viene a 13.50 Y la mítica Sofía Bueno chicas Esto es todo